Música um el ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Curcio. El Centenario. 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 Gracias. nada malas que está llenando esto no tiene ahorita si bien fácil no es bien ¿que pasa? vamos a ver que se acabo la misma ya vamos a llegar a comer no, 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 no todo suena se mira el rancho de Morelaine con la fría tía nomás mira a mí se dice el rancho yo y yo mira el primer día cuando te digas vamos a subir vamos a subir vete caminando y le da me toca jajajaj es que estábamos ahí estábamos aquí estábamos aquí con la fría son las mageas que no me quiso si no cómo está es que esta mierda es que esto está mierda esto es una mierda la fría es que esto no es mierda es que no es mierda No hay agua, nada, ni soda, ni agua, pura cerveza. 30. ¿Cuál quieres? Oh, me vienen mis canciones. Primero la mía. ¿Mi modelo? No, 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 no. No, 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 no. No hay agua como ir simplemente. ¿Arancos, a Kaira? Yo no sé que era... Yo no sé que era hijo de... ...de... ...de hermanos, de... No, no. Se prende a su familia, ¿ustedes? ¿Y Kaira no se queda encaminada, no? ¿Es hombre, es él, no? ¿Es hombre, chalito? ¿Es hombre, chalito? ¿Es hombre, chalito? ¡Fára, cabrán! ¡Fára, cabrán! ¡Te vas a tomar ese pinche caballo aquí! ¡Vamos, chiquito, te vas a dar un caballo! ¿Están, ¿qué? ¿Están todo aquí en los chalitos de Aníos, tí? No, es una michelina. No, es una michelina. No, es una michelina. ya viene bien quemada ¿quién? la de verde ¿normal? la de verde ¿qué te esperes? ¿qué te esperes? ¿qué es culpa viejones? ¿cuántos llevan? dame tres ¿tres modelos? victoria victoria dos espérame no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada pero no pasa nada no pasa nada ay je jeje esta se le cayó la chévera Se abrió Se abrió Ustedes en las secundarias ¿Dónde se pasó? Todo falta un poquito Todo falta un poquito más si no haya llevado el capi y lo demás no ajustamos no�no, no mató, sino que me explico ya no, no mató, no me explico ¿no? ¡Gracias! 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 ¡ nepantar! ¡Gracias! vamos看一下 y ¡guesta! ¡Gracias! 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 ¡Espacio a ver! ¡Espacio! ¡Espacio a ver! ¡Toma a ver que te van a pegar! ¡Ven y voy a poner cerveza! ¡Van a pedir cerveza! ¡Van a pedir cerveza! ¡Van a pedir cerveza! ¡Ya entrará dos más! ¡Un patito de vera! ¡Van a pedir cerveza! Ah, está bien cerveza... ¡Van a pedir cerveza! Veamos al perejito en Chicago... ¡Gracias! 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 ¿Ya? ¡Vámonos! ¡No! Dejen que se acerquen todos, ¿no? ¡Ya sabe! 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 ¡Que aquí los esperen! ¡Espérate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya sabe! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 un poco rodeo para la... Gracias rodeo! Gracias! Los caballos están muy atrás Los caballos Pasito a ver Pues voy viendo una chiquita Ya estoy hablando El detrás Yo no quiero eso Ustedes maravillano Un passages ¿Qué pasa? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.